El comercio ambulante que abunda en las calles de Iquique ha debido enfrentar el peso de la ley en los últimos días. Primero en el sector de Cabancha, donde fueron desalojados de las ciclovías. Y en esta ocasión los afectados son quienes vendían sus productos en calle Ramírez, entre Tarapacá y Thompson. Los comerciantes estaban con pancartas protestando por el cierre que impuso la municipalidad iquiqueña a sus puestos. Nosotros estábamos trabajando aquí hace como cuatro años más o menos. El alcalde Sol y a nosotros nos prometió, no nos prometió, sino que como ser alcalde él debería solucionar los problemas. Sin embargo, lo sacó de un día para otro. A nosotros somos un sindicato de trabajadores con 25 personas que estamos con la iniciación de actividad al día, con los permisos al día. Todos los del centro tienen su permiso y han pagado todo. En este sitio, los productos que se ofrecen son ropa y joyas, lo que significa molestia al comercio establecido. Para tal efecto, los comerciantes le pidieron al alcalde una marcha blanca de estas medidas y pidieron que se les permitiera trabajar hasta el 28 de febrero, tomando en cuenta que está en la temporada veraniega. Esa situación la conoció el Consejo, fue aceptada y así ocurrió hasta el día de ayer, 28 de febrero. A partir de ahora, según dijeron en la municipalidad, la normativa impide que el comercio ambulante venda otra cosa que no sea confite en el centro de Iquique. A ella se le ofreció reubicarlas en lugares específicos. Para ese efecto, los permisos se están otorgando a los lugares que establece. No, donde se encuentran en estos momentos, provocan una serie de problemas a los peatones y también al comercio establecido. Los afectados por esta situación dijeron que sus familias completas dependen de estos negocios. Acá lo que da rabia es que nosotros hemos sacado gente acá en la política y la gente no lo apoya, ningún político ha llegado acá. Mientras Gutiérrez anda preocupado de unos bolivianos de venir a presentarse acá. Y todos tenemos derechos humanos, no solamente los comunistas. El alcalde Soria es un falso porque él nos prometió tantas cosas y no ha cumplido nada. Con la alcaldesa Mixta Dubó, ella los prometía y los cumplía. El señor alcalde no sé dónde anda en Bolivia devolviendo la plata de la campaña. Eso anda haciendo. No se preocupa de la gente de Iquique. La situación afecta a varios sectores de la ciudad, lo que ha provocado el levantamiento de los comerciantes ambulantes en contra del municipio. El alcalde no quitaron permiso, no nos deja trabajar.